Un riel va a plie, es que no les abrade, je suis venu en emprunté, vous amenez a Granada. Granada, tierra soñada por mi, y cantar se vuelve vegetario cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra sangriana, el arme de toros. Mujer que conserva el frumo de los ojos moros. Gitana, del sueño y rebelde, mierda de flores. Y beso, tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en todas preciosas. No tengo otra cosa que darte un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que me diera el marco a la mujer. Morena, Granada. Granada, tu tierra es la tierra de lindas mujeres. Esa es el tesoro. Granada, tu tierra es la tierra.